Yo soy un árbol viejo, sin hoja y sin sabia Soy un poeta enfermo, de una tristeza rara Mi mal es incurable, no sabes que me falta El amor de mi madre, y el raudal de su lágrima Yo soy un pobre bardo, que vengo de muy lejos Que traigo el alma triste, cansada, dolorida Recuerdo el de mi madre, de su divino beso Porque hace mucho tiempo, que abandono la vida Recibe por mis besos, dales calor en tu alma Recibe con ternura, a mis queridas alas Escucha como gime, el viento en tu ventana Como una nieve cruda, que marchitó las ramas Recuerdo el de mi madre, de su divino beso Porque hace mucho tiempo, que abandono la vida